Los, los Perry, para vos te ven, siempre conectado a tu corazón, ok Encontré tu foto y Facebook, nena, vos estabas tan divina y tan feliz Al instante envié un mensajito, me dijiste hola sos de por aquí Y se me ocurrió decirte cosas, entre otras cosas, que sos hermosa Y decirte que hace tiempo sueño, sentir tu cuerpo, junto a mi cama Y de pronto me llamaste y me dijiste vamos a salir Quiero bailar, quiero bailar con vos, toda la noche quiero tomar vos Mami yo tengo mucha pasión para ti, tengo lo que quieres para hacerte feliz No te fallaré, siempre te complaceré, esta noche cerveza y mañana te hereré Me encantó salir contigo nena Me dejaste tan contento y tan feliz Esta noche hay fiesta en la disco Yo te invito a divertirnos otra vez Y se me ocurrió decirte cosas, entre otras cosas, que sos hermosa Y decirte que hace tiempo sueño, sentir tu cuerpo, junto a mi cama Y de pronto me llamaste y me dijiste vamos a salir Oh 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 Baila con vos, toda la noche quiero tomar